Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en este caso, antes que de verdad que yo me lo esperaba tenemos un nuevo vídeo de la Liga Fantasy pero con la nueva Liga Fantasy o sea, estoy súper emocionado porque sinceramente no me esperaba que tan pronto saquera esta actualización de la Liga Fantasy no he visto ni notificación en Twitter porque es la red social donde principalmente yo sigo la Liga Fantasy la Liga Fantasy marca, no he visto nada pero de repente un suscriptor, david.rubio00, si lo queréis seguir en su Instagram, si lo queréis seguir me ha mandado un direct y me ha dicho, oye, que ya han sacado la nueva actualización ¿cuándo vamos a hacer para hacer nuevas ligas y tal? y yo digo, ¿cómo? o sea, ¿cómo que me meto al Apple Store, le doy a actualizar y efectivamente actualización de la Liga Fantasy? me he metido corriendo, me he leído un poco la descripción que ponía, me he metido en el juego he creado una Liga prueba 1 que no voy a poner en el código ni nada simplemente he hecho una prueba para ver cómo funcionaba y demás y vengo a hablar de las novedades como veis, por fin salgo ya con la camiseta del Villarreal que llevaba mucho tiempo sin salir tengo de la Liga Española, ya sabéis que soy del Barça, pues tengo del Madrid fíjate la Ilonia, una camiseta que le regalé a mi padre, pero que al final la tengo yo y del Villarreal, me tengo que comprar más camisetas de fútbol de la Liga Española así que me podéis dejar, si queréis, en comentarios, pues alguna camiseta que esta temporada esté que sea de vuestro equipo o que os parezca que esté muy bien me la podéis dejar en comentarios que, pues, intentaré esta temporada comprarme dos, tres camisetas más para tener un poco más de variedad en los vídeos porque salir con una camiseta del Chelsea está muy bien pero de la Liga Fantasy no es que tenga mucho sentido pero bueno, vamos a hablar de las novedades, ¿vale? la pregunta cumbre, ¿vale? ¿cuándo vas a hacer? porque los conozco ¿cuándo vas a hacer Liga de Suscriptores? me voy a esperar un poco, ¿por qué? muy bien, me he metido, como digo, a la aplicación me salen un poco de errores a la hora de carga y demás entonces veo que en la aplicación a lo mejor va a hacer falta un retoque le falta algo más, entonces me voy a esperar una semana, dos no subir vídeos porque viendo esto bueno, es que este vídeo va a ser el inaugural el inicio de la temporada de la Liga Fantasy Marca 2020 o sea, este es el primer vídeo entonces, obviamente va a haber muchísimos más vídeos y demás, que por cierto, tengo que también decir una cosa ayer fue el séptimo aniversario de este canal ¿vale? el séptimo aniversario en plan, que ya lleva siete años el canal en activo tenía pensado hacer una serie de vídeos las seguiré haciendo pero ayer me saltó el copyright en uno de los que quería hacer me vino la moral me vino abajo, sinceramente pero hoy con la Liga Fantasy he dicho ¡pa' arriba! o sea, no me esperaba la actualización y después de ver la actualización digo ¡guau! tenemos contenido, tenemos vídeo y vamos a explicarlo ¿vale? como digo, tema Liga de suscriptores me voy a esperar un poquito porque veo que la aplicación va un poco va un poco lenta va un poco que da muchos errores pero bueno os explico las actualidades las novedades por lo menos que yo he visto en el teléfono si hay alguna que me he saltado la pondré en comentarios si me voy dando cuenta o si me la vais a poner vosotros en comentarios pues mucho mejor ¿vale? el primero y supuestamente lo que te notifica cuando actualizas la aplicación en iPhone ya sabéis que yo juego en iPhone pues supongo que también estará en ordenador miro aquí porque está en mi ordenador pero bueno también supongo que estará para Android para, en fin para todos los dispositivos supongo que estará en la actualización porque la temporada pasada la que más tardó en llegar fue en iPhone así que si está en iPhone supongo que en los demás dispositivos también estará lo que más destacan en el sistema de divisiones es algo que voy a hablar con Liga Fantasy o sea, yo para que sepáis yo le hablé por privado a Liga Fantasy o sea, Liga Fantasy me sigue a mí en Twitter y yo le hablé le hablé y le dije oye, ¿cuándo tenéis pensado sacar lo tal? por si podía tirarlo un poco en primicia en el canal me dijeron que me mantenían informado pero de esto no me han dicho nada o sea, que fue un poco de fracaso pero bueno intentaré compartir este vídeo en Twitter a ver si ellos me dan un RT y demás a ver si subimos un poco el ambiente pero bueno sistema de divisiones no lo he pillado muy bien pero pone de subir tu equipo a primera división claro, hay una cosa en la aplicación que es en la pantalla de las tres líneas de todas formas intentaré poner alguna imagen pero no creo que ponga imágenes en este primer vídeo porque lo quiero subir cuanto antes para ser el primero porque me he enterado a lo mejor tarde o bien y en fin, quiero subirlo ya y bueno, pone algo de divisiones y pone como que estás en preferente o algo así o sea, como que estás en una división baja se ve como hay una barra de carga donde puedes llegar a tercera no entiendo muy bien este sistema supongo que a lo mejor será por diferentes ligas en las que estés participando a lo mejor ganas puntos de experiencia dependiendo de las jornadas que por lo bien que vayas quedando en las jornadas en las diferentes ligas supongo que se refirió a eso no por jugar una podrás subir de golpe o eso creo yo pero el sistema de divisiones tampoco está muy bien explicado y dentro de la aplicación tampoco se puede ver nada no se puede sacar más conclusiones de las que acabo de decir yo si alguno de otras formas tiene más idea en comentarios lo podéis poner que yo siempre voy a estar respondiendo a los comentarios nuevo fondo de carga bueno, hay una nueva imagen un nuevo fondo de carga pero bueno, tampoco es que sea muy noticioso pero bueno, es un nuevo fondo de carga el mercado sigue exactamente igual ¿vale? o sea, el tema de por ejemplo, cuando vas a hacer te sale el listado de jugadores te sale igual como ves de las alineaciones te sale igual cuando ves el mercado te sale igual y cuando ves actividades te sale igual pero en el mercado hay algo muy significativo y es las cláusulas de rescisión o como se diga pero me estáis entendiendo ahora en vez de cuando cuando vas a vender un jugador o lo quieres poner o 20 inmediata que no lo recomiendo nunca pero o ponerlo en el mercado ahora en vez de yo que sé no sé cómo salía antes pero ahora sale operaciones ¿vale? antes salía vender o algo así pues ahora sale operaciones ¿por qué? porque te sale venta inmediata que es venderlo por la mitad del valor que tiene ponerlo en el mercado y ahora pone subir cláusula ¿por qué? porque ahora todos vuestros jugadores van a tener una cláusula así que tenéis que tener mucho cuidado para que cuando os metáis en las ligas ir rápido a comprobar vuestros equipos y a subir rápido las cláusulas porque no sé si todo el mundo va a poder ir pagando cláusulas y comprar a los mejores jugadores que por ejemplo he visto Dabur me parece que era que era 10 millones de valor un jugador que yo creo que en el Sevilla va a jugar mucho y muy bien sobre todo si se termina confirmando la salida de Ben Yedder pues bueno la cláusula de rescisión era de 16 millones o sea era muy poco dinero de más entonces digo hostia pues estos se meten rápido le pagan 16 millones ganan 16 millones pero te llevas un pedazo de jugador entonces hay que tener cuidado con eso no sé porque no me he metido con nadie más en una liga no sé si puedes comprar gente que el otro no haya puesto no haya puesto en el mercado o simplemente entran a tu equipo ven que tienen una cláusula si deciden pagarla se llevan al jugador o por el contrario a lo mejor cuando tú lo pones a vender pues cuando lo pones a vender pones por ejemplo 25 millones y a lo mejor la cláusula la tienes a 31 pues si el tío pues para ir directo y no tener que negociar contigo pues paga 31 y ya está no sé si irá así o directamente entras compras el jugador y te lo llevas si es como digo tenéis que meterlo rápido o sea cuando os metáis en cada liga y mirad los jugadores que os tocan por cierto ahora cuando os dan los jugadores va saliendo como un pequeño draft os va saliendo ahí la cartita poco a poco y está bastante chulo la verdad algo nuevo también cuando te dan el equipo va como cargándose como si fuera un draft 1, 2, 3 jugadores o sea hasta así hasta completar tenemos un máximo de 24 jugadores a ver si te lo especifica y ahora algo importante en uno de los laterales eso que he dicho de ajustes donde salían las 3 rayitas en fin en esto os intentaré colocar una imagen hay unas nuevas barras de carga en la cual hay muchas cosas pero las novedades son los partidos que ahora te salen también ahí las jornadas ahí puedes ver la jornada directamente ver las bajas de cada equipos ahora no te vas a tener que meter en el listado de bajas por ejemplo que te colgaba muchas veces en la Liga Fantasy que os ponía aquí bueno aquí yo os ponía el 11 probable pero en este caso ahora va a haber un listado en el cual bajas y te va a salir el Osasuna que por ejemplo te sale Cardona Duda pues por ejemplo cuando te metes ahora mismo te sale el Osasuna Cardona es Duda o sea que ahora te vas a ir podiendo ir a cada uno de los equipos y mirar quién está sancionado quién es Duda quién es Baja y eso está muy pero que muy bien si Liga Fantasy lo hace bien y no sé qué los servidores va a ser va a estar de puta madre y algo que yo creo que a lo mejor a mí me puede venir de puta madre pero yo creo que no es que hay un apartado de vídeos un apartado de vídeos a ver a mí esto me recuerda al apartado de Clash Royale en Clash Royale para quien juegue en Clash Royale sabéis que hay un apartado de vídeos y demás y recomiendas pues vídeos del propio canal oficial pero también de los youtubers que hacen vídeos y en ese enlace los comparten a ver si realmente van a compartir ahí vídeos yo ahí me puedo llevar un pleno o sea yo ahí me puedo llevar un pleno porque si hay una categoría de vídeos y comparten los vídeos que yo hago ojito ojito que el canal puede ir muy hacia arriba pero bueno tampoco me quiere ilusionar porque como no sé cómo va el tema de vídeos le he dado a dar y me ha salido error o sea que como digo está la aplicación un poco actualizada pero va va todavía que todavía le falta así que nada por ahora ya está todas son las novedades intentaré poner alguna imagen muy suelta para que veáis a lo que me estaba refiriendo y poco más espero que os haya gustado este vídeo dejéis vuestro like y suscribiros que viene ya contenido de la Erga Fantasy antes de lo que yo me esperaba y de todo de todo de todo así que dar un like y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau